Todos los días Cantemos todos Si me buscas Tú a mí Me podrás encontrar Yo te espero Aquí Si, si, este es mi lugar Si te olvides Escobre la alegría De tener un mundo De advertir Si, este es mi lugar Junto a mí A tu entera Si te sientes solo Recórre a mí Te estaré esperando a ti Cuéntame tu historia Te alegraré Sabes que una amiga Te dudas Buscarte Siguiente Llámame Buscarte Mi camino Siguiente Bien Bien Tami Si me buscas Tú a mí Me podrás encontrar Yo te espero Aquí Si, si Este es mi lugar Si quieres Si quieres reír Me escorre la alegría De soñar Un mundo De advertir Si, este es mi lugar Junto a mí Junto a mí A tu entera Si te sientes solo Recúrre a mí Estar esperando a mí Cuéntame tu historia Te alegrará Sabes que una amiga Buscarte 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 Siempre Llámame Cambio Buscarte Mi camino Siempre Río como Cambio Buscarte 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 Gracias.